Vamos a comenzar con la parte de simulacro 1. El simulacro 1 tiene mucho lo que es pregunta-respuesta, o sea, pregunta planteada, respuesta prácticamente directa, hay muchas preguntas que son de memoria. Ustedes saben que de entre los últimos lineamientos que ha planteado el ASPEFAN es si la CONAREN es tratar en lo posible de que las preguntas sean más casos clínicos, que se planteen un promedio de 70% de casos clínicos versus 30% nada más de preguntas directas. Entonces el primer simulacro es más pregunta directa. Pregunta directa, respuesta casi no ya que en alguna de ellas. En algunas preguntas nos detendremos un poco más porque en algunas requieren un poco de discusión. Vamos comenzando con la pregunta 1. Niño de defensa de la edad, 15 días atrás presente impetido, actualmente HTA, hipertensión, herida de la piel hermitario y patomedalla. Cártelo probable. Problema de nefropatía. Los problemas de nefropatía en pediatría, ustedes ya lo conocen, ya lo se van a revisar en clase, y tenemos sobre todo nefrótico, nefrítico y neumicomelítico. Y frecuente también infección de vías urinarias. Es un sistema inverso dentro de la diferenciación entre nefrótico y nefrítico. En los últimos exámenes de residencia, el síndrome que más se presentaba es el síndrome nefrítico. Se presentaba bastante. Y vemos ahora ahorita, con la parte de esta pregunta, veamos. El síndrome nefrítico es un síndrome frecuente. El síndrome nefrítico se caracteriza porque la clínica principal del síndrome nefrítico es esta, que es hematuria. Y en las preguntas se refiere a la hematuria como orina de color T, el paciente orina cargado, o el paciente orina un poco marrón, como le dicen, orina a Coca-Cola. Hematuria. Puede ir acompañado de proteomuria, pero la proteomuria, para poder diferenciarla de síndrome nefrótico, es una proteomuria de más rango nefrótico. Esta hematuria y esta proteomuria su proyección por daño glomerular. Este daño glomerular a la larga lleva a urinaria, diminución del flujo urinario, y esto se va a constituir que a la larga le va a permitir generar erema, sobrecarga de domení e hipertensión arterial. Esta es la clínica de un paciente con un síndrome nefrítico. Y además, ustedes pueden evaluarse a tener disminuido en exámenes de sangre. Esta es la clínica principal que se presenta. Y un dato muy importante que casi siempre forma parte de las preguntas es el antecedente, la infección. La causa más frecuente del síndrome nefrítico en Latinoamérica es glomerular nefrítis post-estertocósica. Entonces, la gente más frecuente es el streptococco beta-homolítico del grupo A. Y ese streptococco puede dar clínica, como ya han visto ustedes, en la parte infecciosa, como faringomigalitis, faringitis aloeira, bacteriana y infección cutánea. Y las infecciones cutáneas más descritas son dos. Ustedes saben que es impetido y escarlatina. Que escarlatina también es generada por el streptococco beta-homolítico del grupo A. Entonces, generalmente les daño el antecedente. Les daño el antecedente del paciente que ha tenido 2 a 3 semanas previos en cuaderno infeccioso. Y luego comienza con la clínica de acá. No es de requisito que le pongan toda la clínica, toda la clínica, todo el consejo clínico, para que ustedes puedan concluir en la pregunta. En una acción de residencia solamente les decía encefalea. Les daño una presión del paciente, una presión arterial, que para la edad está elevada. Yo tenía encefalea y hipertensión. Antecedente, que es la hormonalitis a repetición. Tiene igual antecedente. Y después se quedaba también de inmunición del flujo urinario. Entonces, generalmente las preguntas les hablan de 2 a 3 elementos de la clínica. Es obligatorio saberlos todos. Pero juega bastante el antecedente del paciente. Antecedente de faringitis, antecedente de intérpida, antecedente de escarlatina. Y luego, que es un problema remol. La primera posibilidad, ¿sabes? Descarte B, gonidio de neofritis, presa estetocócica. Vamos acá. 6 años de edad. Que está dentro del rango de edad. Cuando nosotros hablamos de infecciones con el estetococos de tonalítico de Grupo A, lo hemos dicho varias veces. El estetococos de tonalítico de Grupo A comienza a colonizar farinzo a partir de los 2 años de edad. A partir del sueño de edad comienza a ser frecuente. Pero su edad típica, su edad típica de más importancia es entre 5 a 15 años de edad. El edad de faringitis, el edad de intérpida, el edad de escarlatina, 5 a 15 años de edad por ser más frecuente. Pero puede estar desde los 2 años de edad. Por ejemplo, el paciente acá hace 10 años, estando dentro del rango de edad. La edad juega. 15 días antes, 2 semanas previas, impetido. La infección que les faltaba con este analítico de Grupo A. Actualmente, ¿por qué vienen? Por HTA, por problema prioritario y hepatomidalia. Ese paciente hace la larga retención de líquido y puede ser que hepatomidalia. Todo eso no es probable. Inmediatamente nos hicieron en materia, nos hicieron pretendidos. Pero tenemos el antecedente que tenemos parte de la clínica. La conclusión es un descarte de gloria de neumofritis, y en otros países, la causa más frecuente del rango de neumofritis es la A. Ya sobre todo en la parte de Europa, donde se ha partido que el inmunodulina A o enfermedad de Berger se ha constituido con la causa más frecuente de este tipo de casos. En nuestro país, piensa en el rango de neumofritis, pero en el rango de neumofritis es la A. Y el tratamiento en general es un tratamiento sintomático, para poder restringir los líquidos. Y salvo que la presión arterial sea muy elevada, se da tratamiento para la HTA. Como conversamos en la clase, la gran mayoría de síndrome neumofritis se van de alta a la casa. No te entienden por qué quedarse. Se van de alta y se monitorea. Salvo que el paciente tenga clínica congestiva severa, o sea, salvo que el paciente tenga hipertensión arterial severa, se quede internado, bajo excepción. Para evitar las complicaciones de esto. Niño nacido de parte normal hace dos días. Desde hoy presenta una talcaldal, la gran amplia situación por el entero en los ojos. Demóstico, no es probable, conjuntinitis neumatal. Esta es la época de revisión. O sea, en la época de revisión, la que hay que concluir es que cuando tengo una conjuntinitis neumatal, y me pregunto a la gente que el lógico, la gente de físico va a aprender de qué edad tiene el paciente que me presente. De qué edad tiene. Cuando se hablaba antes de conjuntinitis neumatal, desde un punto de vista histórico, recordar que la conjuntinitis neumatal más grave es la conjuntinitis pernambococo. Ya, la más grave. No es la más frecuente. Es la más grave. ¿Por qué? Porque te podría generar pecerazón y el dolor ocular. Entonces, lo que se buscó es crear una profilaxis para tratar en la medida de la posible periodical que se presente este cuadro. En el tratamiento plantelario, se le había denominado credorio estálmico, se le había denominado nitrato de plata, ¿cierto? Pero en el tratamiento de plata, tenía una buena protección contra el monococo. Pero el gran problema era que generaba conjuntinitis química. Tal vez así, ustedes van a ver en alguna pregunta, aquí hay un banco que dice, causa no frecuente de conjuntinitis neumatal y la otra vez conjuntinitis química. ¿Por qué? Porque en esa época, la causa no frecuente era la conjuntinitis química secundaria de nitrato de plata y se lo daba a todos los niños. Por eso era la causa no frecuente. En el camino se ha ido cambiando la presencia en su colado de recién nacido. Actualmente lo que no se utiliza es la transiclina. La transiclina tiene una buena protección para el monocuatro, pero el gran problema es que no puede bien el camino. Por eso, causa no frecuente de conjuntinitis neumatal actualmente, ¿cuál es? Camila tracomatis. ¿Ya? Camila tracomatis. La protección ocular que se busca es para evitar justamente lo más grave. Y lo más grave es tratar un monococo. ¿Por qué? Porque la mala perforación del monocular. Ya no se utiliza ni que otra plata. Tal vez a veces hay un negativo desalejado lo pueden llegar a utilizar. Por eso, ya no se utiliza mucho en conjuntinitis química. Y para tratar, si yo quiero tratar que amila tracomatis, la que amila tracomatis es un tratamiento muy adecuado, es el nitrodecina. Pero también se presentó por vernos 2% con un tratamiento muy adecuado. Entonces, ante las hechas, ante las hechas planteadas miren ustedes, conjuntinitis química, primero 24 días de vida. Ya cuando el nitrato trata generar problemas, primero 24 días de vida. Conjuntinitis pergonococo, entre 12 y 17 días de vida. Conjuntinitis perconimidia, más tardía. 5 a 14 días de vida. Estos tres son los más preguntados. La demococo lo sacan claramente por la edad del paciente, a qué base lo presenta. Una pregunta que, un tema que ha venido en el menú que me han, que es bueno recordarlo, porque a veces los temas se repiten y hay que resaltarlos, es que con respecto a que amila, ha venido a un caso clínico en donde le dan a conocer conjuntinitis de la neumonía. Conjuntinitis neonatal, más neumonía, pensar en clamida tracomatis. La clamida tracomatis tiene esa clínica, clínica de conjuntinitis neonatal con clínica de neumonía. Y la neumonía típica de este paciente es una neumonía, como su nombre le dice, neumonía, porque a mí es un agente atípico. Y el agente atípico es, se diluye a la adjuntación, y además el paciente quiere presentar la neumonía es afebril, serloje de afebril, y el paciente lo hace bien. Neumonía afebril, con buen patrón respiratorio, sin mayor clínica, pues es de la parte externa y de la adjuntación sin violencias en un neonato o en un paciente de uno de tres meses de edad, pensar en clamida tracomatis. Vamos acá. Niño nacido de patrón normal hace dos días, nueve días. Desde el paciente de una palpebra y en un antesecreción previamente en los ojos. Ojo, le pueden presentar un paciente de cinco días, pero le dicen cuatro días previos. Acá dicen desde hoy. O sea, desde este momento, dos días de vida paciente con conjuntinitis neonatal y dos días de vida con conjuntinitis neonatal en la gente más frecuente a pensar si la edad es o no cócocos. Recién nacido que presenta hepatoes pleno, anemia, rinitis, persistente, raso mácula pecular y descalmación de palmas de manos y plantas de pies. En el médico que no es probable, y una de las claves es tosoplasmosis, hipotiroidismo congénito, sífilis congénita, infección por cito en el alivirus, reviolea congénita. Más claramente una pregunta de hipotiroidismo congénito que la clínica no es típica de hipotiroidismo congénito. Cuando hay una clínica típica de hipotiroidismo congénito y casi todas las claves son enmarcadas dentro de un torch, la pregunta a ustedes, el tema será lo que viene a decir de infecciones cognatales. Las infecciones cognatales en platrín son frecuentes, bastante frecuentes. Si queremos hacer algoritmos mentales para la solución de problemas de exámenes, recordar que cuando me presentan una anáte con un probable cuadro infeccioso, el pato espleno y pericia bajo peso al nacer que un recitopenia no puede presentar cualquiera de ellas. O sea, el pato espleno, medalla, bajo peso al nacer, y pericia, la quetopenia, anemia y malítica, es como una de muchas de ellas. Lo diferencial, curio retinitis, por ejemplo, curio retinitis que no tiende a presentar, toxoplasma y sistema galeritis. Los dos van con curio retinitis. Y la pregunta siguiente es que hay un nivel de la tomografía. Calcificaciones periobentriculares y aquí es calcificaciones intracraniales. Es una diferencia muy importante considerar entre una y otra. Intracraniales y calcificaciones periobentriculares. Microcefalia típica de cítame de alivios, tal es así que cuando viene un niño con microcefalia o una de mato con microcefalia, recartan cítame la posibilidad de entonces a la cabeza cítame de alivios que es el más frecuente. Es el más frecuente de todos ellos. La rivela es una enfermedad o una infección con natal que se caracteriza porque desde el punto de vista clínica es muy diferente al resto. El resto puede comprometer algo con el sistema de alivios y como toxoplasma, pero la rivela genera catarata congénita que es diferencial al resto. Un elemento importante. Segundo, ninguno de los restos del trocho que ustedes van a encontrar habla de un baño de la parte cardiovascular, sobre todo de la cardiopatía congénita. Cuando le cuenten con natal con cardiopatía congénita, una de las posibilidades muy importantes es recordar que viene congénita, siendo la cardiopatía más frecuente ductos arteriosos persistente y la siguiente orden es estenosis pulmonar. Y la tercera es compromiso a nivel de oído, secuestra, hipocresión a la sensibilidad bilateral. Acá, por ejemplo, el pato espleno es común a otras, anáneo es común a otras, el término de remitis persistente y no recién nacido no es común, forma parte de una clínica de una infección connatal y esta infección connatal la tenemos cardiopatía y secamente definida como sífilis congénita. El exantema mácula papular con exclamación de palmas y de plantas y de crif también va para sífilis congénita. Acá, sífilis congénita, clínica importante, primero la diferenciación, el término, el término de corte, el punto de corte es de dos años de edad, antes de eso precoz y después de eso tardía. Meditis persistente, exantema mácula papular, barropezoal nación, hepatoplasma enodalia, linfodemapotías y sobre todo amenigitis. Todo paciente con infección climatal debería tener una punción en barra. Y sobre todo se piensa en el sífilis congénita mucho más aún. ¿Por qué? Porque es muy diferente tratar una infección climatal simple que tratar una neurosexión por ejemplo desde el inicio. Pericitis, daño a nivel del periosteo en un neumato. Solamente la sífilis congénita la respuesta es no. La respuesta es no. Cuando tú tienes una infección climatal que te genera problemas a nivel de vasos dos patologías son importantes a resaltar. Brodiela y sífilis congénita. Ambas las que voy a presentar con ese término. Enfermedad radiolucente de los vasos. Cuando me dice la enfermedad radiolucente de los vasos en un neumato pensaremos en sífilis congénita o en brodiela. La diferencia de las sífilis es que te dan el periosteo y te genera periostitis. Eso es importante resaltar. Genera periostitis. Perdido la ley sencilla de mentar de los dientes de Hutchinson de los sífilis y de esa enferma de sangre y el diagnóstico que es el presuntivo definitivo. El diagnóstico presuntivo con el aislamiento de la gente el aislamiento de la criogeta y el presuntivo que es la que no les presentan ustedes en casos clínicos no tratada o parcialmente tratada que no voy a tener clínica de sífilis congénita la que acabamos de ver. Sobre todo DDRL reactivo en el SDR. El RPR no se toma en miquiosófano reactivo se toma DDRL. ¿Alguno estribor en el recién nacido? ¿Cuando es un decúmito supino? ¿Sugiere la existencia de él? Hemos conversado bastante sobre estribor. ¿Cierto? Estribor en el recién nacido. Cuando nos presentan un paciente que tiene estribor en una preventa lo primero que tenemos de preventar es la edad del paciente. Con edad del paciente muchas veces es suficiente para resolver el problema. Y clásicamente nos tenemos caracterizados de esta manera. Estribor en un paciente lactante en un paciente recién nacido la primera posibilidad de pensar es malformación. Y la malformación más frecuente es malasia y alivio de malasia. Si me presentan un estribor entre 6 meses y 2 años de edad la primera posibilidad de pensar es que puede llegar a ser un grupo. Y si tengo un estribor entre 2 años y 6 años de edad una de las posibilidades a pensar es que no se va a ver una de pilotitis. Cada uno tiene un aspecto importante de diferenciar. El primero que nos dice es la edad. ¿Cierto? La edad. Lo siguiente. Siempre la nueva de la pregunta la clínica adicional que le presenta sintomatología previa. El paciente con paciente nacido en el nato generalmente le presentan aumento de estribor en el vecino de la célula y no levanten la clínica previa. No le dicen tose, estornada, dinerrada, congestión nasal. De frente nos dicen estribor en decúdito supino. Cuando ustedes le plantean clínica viral previa y luego hace estribor por ahí la clínica por ahí la lingotracheitis. Cuando le dicen desde el inicio de forma súbita fiebre, dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria en un paciente entre esos 6 años de edad de fibriotitis como vamos a ver más adelante. Acá, aumento de estribor, estribor, edad, recién nacido, estribor en el nato que cuando todos estemos en decúdito supino aumenta el estribor. Entonces significa que estamos hablando que realmente en un recién nacido la inflamación y la inflamación más frecuente es marina de malasia. El aumento de estribor en el recién nacido cuando esté en decúdito supino sugiere la existencia de una patología. El tratamiento de elecciones es un tratamiento de elecciones de esta patología. A ver, neutralizaciones con la adrenalina, dexametasona, intubación, diostomía, conducta expectante de observación. ¿Cuál es el tratamiento de elecciones en la adrenalina de malasia? Observación, ¿cierto? Observación, conducta expectante. Recuerden que la adrenalina de malasia es una de oro de tejidos. Son tejidos más laxos que a medida que pasa el tiempo van mejorando y el tiempo planteado como un tiempo tope es entre los 12 a los 18 meses. Si pasaron los 18 meses seguimos teniendo problemas con el estribor recurrente, plantearemos la posibilidad de hacer la laryngoscopía o mucho más hacer la laryngoscopía. Ojo, ojo que la malasia de vida aérea es frecuente y no solamente encontramos el laringo, sino también encontramos tráqueo o broncomalasia o la combinación de todas ellas. Primera parte del, porque más adelante vamos a seguir viendo la parte de ese aritmo, si tiene un estribor y es congénito la pregunta, ¿es congénito? Sí. Si es congénito descarta malformación y la malformación más frecuente de descartar es descarta la laryngomalasia. Agente causal no es el cuento de una inenía atípica primaria es. Bueno, es sencillo, ¿no? La inenía atípica puede estar en toda la edad pliátrica. Hay un grupo de padres que previenen en la edad de cinco años de edad. Pero ante eso puede estar en los primeros tres meses de vida el agente más característico de la inenía atípica lo acaba de ver que es clamide tracomatis. Cuando entre los tres meses y los cinco años de edad no es muy frecuente pero sí se encuentran pacientes con micoplasma y hemiófina y pasados los cinco años de edad típica de micoplasma y hemiófina. ¿Cuál es el agente causado más frecuente? Micoplasma neumonía. Micoplasma neumonía. En los dos de desinfidencia hay gente clásicamente descrito como causa más frecuente de pirotitis. Antiguamente generaba neumonía bacteriana pero actualmente debía de la vacuna extremadamente neumoniar. El cetroco de neumonía causa más frecuente de títulos de la vida. El cetroco de neumonía causa más frecuente de neumonía bacteriana. Listo de monocitógenes. Agente etiológico causal de el cetrofio neonatal. Tanto precoz como tardía. Tenemos el trauma que ya lo vimos hace ratito de neumonía típica en los tres meses de vida. Y acá tenemos lo que hemos visto en el rango de edades y acá tenemos que la causa de frecuente neumonía atípica sobre todo entre 5 y 15 años de edad. Comienza el inicio siendo un cuadro respiratorio alto pero que luego el paciente comienza a ser tos marcada tos en paroxismos seca. Se puede confundir con un paciente que parece coca noche tos de paroxismos o de neumonía y disfumida. A la auscultación que ha encontrado el paciente con neumonía atípica clásicamente inscrito similancias. Recuerden similancias. Por ejemplo si le tratan a un paciente que viene con tos recurrente en los últimos días tiene febrícula y actualmente escuchan ustedes similancias preguntan antecedentes previos ¿ha habido crisis previas? para pensar en el caso más dicen no primera vez que pasa una opción es que este paciente sea de una neumonía atípica ya cuando le plantean similancias que no tienen antecedentes previos porque la pregunta dice paciente de 7 años aparentemente sano sin antecedentes de importancia significa que no hay cuadros previos y que actualmente viene por 2, 7 paroxismos al examen similancias la posibilidad es pensar en una probable infección por micoplasma importa bastante la pregunta eso termina aparentemente sano sin antecedentes de importancia no hay nada que pensar en un combo clínica previa recién nacido a las 40 semanas cuyo peso al nacer se encuentra debajo del percentil 5 de la curva peso paralelaje estacional ¿cómo se clasifica este paciente? clasificación de recién nacido viene frecuentemente en los examen de presidencia el tema es sencillo cuando clasifican de acuerdo a peso paralelaje estacional usted sabe que los límites son 10 y 90 número de 10 pequeño entre 10 y 90 adecuado más de 10 es grande para el viaje estacional número de 10 con el paciente es pequeño para el viaje estacional y desde el punto de vista práctico también se lo toma como sinónimo para el recebido pero no solamente viene eso a veces les dan a conocer el viaje estacional y les dan a conocer el peso para que ustedes desmarquen que transificación tiene el paciente hay que tienen el pretérmino que la término y el postérmino pero lo importante es presentar los pesos número de 2 kilos y medio es bajo peso en nacer número de 1,5 no es bajo peso en nacer y menos de 1 kilo extremadamente bajo peso en nacer significa que el paciente que tiene menos de 1 kilo y menos de 1 kilo y superar aún menos de 1 kilo probablemente te va a hacer todas las complicaciones típicas de esos pacientes prenaturos o que crecen bajo peso en nacer donde está diablina donde está interoculitis necrotizante donde tenemos el rey intraventricular dentro del primer simulacro hay tres preguntas que puede generar pero ahí no se me aclade que me vamos a conversar acá una de estas una de estas preguntas es esta recién nacido que tiene secreción a través del ombligo en el que se hace la toxina de granulación sugiere soy de problemas con la tal en esta pregunta por eso se los narro recién nacido que tiene secreción a través del ombligo en ningún momento me mencionan que la orina en ningún momento me dieron la caracterización de la orina en ningún momento me dieron la característica de la secreción para que ustedes piensen inmediatamente orina sino que muchas veces lo primero que se piensa es ver es su persistencia el huraco pero hay una parte importante en la pregunta donde se observa el tejido de granulación en otras palabras tiene secreción por la parte de la cicatriz umbilical y hay tejido de granulación entonces hay otras opciones a resaltar acá hay que ver el examen en el que se me hacía es muy importante que no hay muchos problemas vamos comenzando más que son umbilicales tratamiento de elección para el orden umbilical observación de cirugía desde el inicio ¿qué hacemos entre una urna umbilical? y una urna umbilical planteada posibilidad indirecta cirugía desde el inicio urna umbilical ¿hasta cuánto esperamos? ¿hasta el año? ¿dos años? ¿tres años? ¿cinco años? ¿hasta cuándo yo puedo manejar de manera expectante una urna umbilical? recuerden la urna umbilical la gran mayoría de ellas es manejo expectante y yo puedo esperar hasta los cinco años de edad pero los cinco años de edad si persistiera decidí empezar a tratar o plantear la posibilidad de una de una cirugía hernia umbilical hernia umbilical posibilidad de cirugía si es que es necesario a partir de los cinco años o falocele o gastroquisis examen el abdomen o falocele o gastroquisis ¿cómo se refiere uno de otro? ¿cuál es umbilical? ¿cuál es para umbilical? o falocele un di o para un di umbilical ¿cierto? gastroquisis es para umbilical ¿es recubierto por peritoneo o no recubierto por peritoneo? un falocele ¿peritoneo o no peritoneo? con peritoneo gastroquisis sin peritoneo entonces hay toda la diferencia por ver entre ambos lo otro a recordar en los falocele se presenta un síndrome el síndrome de Beckwith-Willemann no sé si lo han visto en algún momento en un hemato con el doctor con el doctor tanto de un como el doctor Julio pero no han visto la parte del síndrome de Beckwith-Willemann el síndrome de Beckwith-Willemann está enmarcada dentro de la patología y por la enfermedad persistente y por la enfermedad por ejemplo hay un caso clínico y por la enfermedad persistente en un paciente que tiene malformaciones cardíacas malformaciones faciales además de un falocele y tiene huequitos detrás de la oveja pensar en síndrome de Beckwith-Willemann por ejemplo y las fratícies acá miren el granuloma el granuloma no se presenta porque acá hay una protección de granulación una opción de granuloma pero el granuloma umbilical se tiende a caer no tiene que tener característicamente secreción y el tratamiento al insano en un trato de plata o lito se tiende a saber una protección para la parte del granuloma umbilical un falitis típicamente la madre viene a la emergencia porque refiere el cordón umbilical está rojo y además tiene secreción fútula esa es la característica secreción fútula acá importante resaltar preguntas de este tema bastantes pero la mayoría de ellas dice lo siguiente ante la presentación de una arteria umbilical única una de las opciones a pensar es que cuando tiene una arteria umbilical única ustedes saben que el cordón umbilical tiene dos arterias una adena y si tiene una sola arteria pensamos en cromocinopatías a la cabeza 18 y luego 13 a la cabeza 18 y luego 13 arteria umbilical única pensar en las formaciones vasculares y en las formaciones renales y en las formaciones cardíacas caída del cordón ¿en cuánto tiempo se va a dar la caída del cordón? de manera normal en principio a 14 días más o menos hay que plantear la posibilidad de la caída del cordón si no caen esos 14 días pensar en una alteración a nivel de la inmunidad sobre todo en la inmunidad celular ¿no? y vamos a las persistencias conducto ófalo mesentérico o persistencia de buraco ambos presentan secreción ambos presentan salida por el cordón umbilical el conducto ófalo mesentérico el conducto ófalo mesentérico es una estructura que me permite comunicar la parte intestinal con la parte del cordón umbilical hay varias formas de presentación de sus alteraciones una de ellas por ejemplo puede ser mía del pólito otra de ellas puede ser el seno otra de ellas clásicamente malformación más frecuente ¿cuál es? malformación congénita de las fantasinal más frecuentes y que su clínica principal es hemorragia en el paciente pediátrico divertículo de médico el divertículo de médico es una persistencia del conducto mesentérico eso no son manifestaciones puede haber incluso un quiste o la persistencia de todo el conducto y por la persistencia del conducto ¿qué es dinero? no hay las adiencias van a salir heces y la secreción de qué color es bueno se presentan gases se presentan heces y la coloración es brillosa o la coloración es amarillenta y que va a haber líquido amarillo el olivo o el azcadémulo reacción inflamatoria con tejido de granulación ¿ya? cuando hay persistencia en el conducto en el mesentérico buscamos tejido de granulación como parte de la clínica incluso puede haber complicaciones en el nivel intestinal diferente del arco el arco también tiene persistencias persistencia tipo seno persistencia tipo quiste persistencia tipo divertículo o de todo el arco y la secreción es arena pero no hay que sea de granulación tal es así tal es así que cuando ustedes les presenten un paciente un granulato con tejido de granulación a nivel umbilical las diferenciaciones son un granulón umbilical o estamos en una persistencia del conducto ófalo mesentérico ¿qué hago? le doy tratamiento con el trato de plata no responde entonces no es un granulón umbilical probablemente la persistencia de un conducto ófalo mesentérico entonces eso hay que recordarnos acá y acá dice recibe así lo que tiene secreción a través del amplio en un nuevo momento hicieron arena y en un nuevo momento hicieron veces no le dan las características de las secreciones pero si le dicen ojo hay tejido de granulación si hay secreción con tejido de granulación la primera posibilidad de pensar es persistencia del conducto ófalo mesentérico el estudio se hace con fiestoleografía el estudio se hace con ecografía abdominal para ver la posibilidad de conducta quirúrgica en este paciente a los cuantos meses de gracia recomienda oponer contra la hepatitis A cosas importantes la hepatitis A la hepatitis A no se le cuenta en la tría si doctor la hepatitis A la hepatitis A tiene un premio en curación de 28 días y el premio en duración de un trimestre 4 a 6 semanas la gran mayoría de veces esto es importante es profilaxis profilaxis ustedes saben mejor dicho que la vacuna para la hepatitis A no forma parte del canal de la vacunación no forma parte y por ende lo ponemos de manera particular lo más importante es tratar de ponerlo antes de que el niño tenga algún gran impacto en los medios jardines de las rodillas que últimamente son cada vez más precoces el ingreso a este tipo de lugares la primera vacuna que sale para la hepatitis A fue plantear a partir de los dos años de edad en los años anteriores la última que se tiene es plantear a partir del año de edad para adelante por eso si hablamos de meses hablamos de 12 meses 12 meses ahora otra cosa a resaltar acá usted se da cuenta que dentro de las vacunas que vienen la gran mayoría de nuestro calendario de la conjunción con todos los cambios que hay la gran mayoría son de los virus de nuevo ¿cierto? la gran mayoría son de los virus de nuevo dos de ellas de las vacunas que conocemos son muertos muertos o inactivados una de estas es vacuna teraparitis A muertos o inactivados recuerdenla ¿y cuál es la otra? muertos o inactivados que no le puede poner el VIH polio ¿cuál polio? no, la oral y el vivo tomado ¿la? la oral y el vivo tomado la intramuscular la intramuscular muerto o inactivado la oral le ponemos a todos la oral no le ponemos al VIH muerto o inactivado entonces hay que recortar acá algo y yo lo tengo que a veces se confunde en alguna de sus colores es esto me dicen inactivado y muchos asumen que es virus de nuevo tomado muerto o inactivado inactivado es inédito de nuevo muerto en la parte de la clara no confundir con virus de nuevo tomado inactivado que viene como parte de claves y que muchas veces confunde inactivado es inédito de nuevo muerto miren la vacuna se debe ponerse una dosis y la siguiente debería ponerse 6 a 18 meses después 6 a 18 meses después protección del 100% y lo que siempre preguntan en hepatitis A es profilaxis post exposición pregunta clásica que alguna vez ya lo han escuchado paciente que tiene que en su vida tiene droga de hepatitis A ¿qué conducta vamos a tomar? ¿le voy a darle la vacuna o le voy a darle la inmunoglobulina? profilaxis post exposición o sea hay un droga que tiene que proteger al paciente la pregunta es ¿qué va a tener tu paciente? si el paciente tiene menos de un año la vacuna está contraindicada si le dicen 8 años de edad definitivamente solamente una de adorina pero si le dicen 2 años de edad 3 años de edad 1 año y medio la vacuna va a ser una de adorina y acá a resaltar una cosa muy importante que he conversado con unos colegas que tuvieron alguna duda en las clases anteriores sobre ese tema es que la inmunización por inmuno de adorina ustedes saben que es inmunización pasiva y la inmunización pasiva es transiteria tiene una cierta duración y esa duración es invariable en el caso de la prefilaxis para hepatitis A la duración es de 3 a 5 meses la duración es de 3 a 5 meses agente etiológico más frecuente de la bronquialitis adenovirus influenza A neumococo neumovirus sin sitial respiratorio pregunta regalada la clara es sin sitial respiratorio ¿cuál es el agente etiológico más frecuente de bronquialitis o aliterante? letra A ¿cierto? adenovirus o bronquialitis o aliterante a ver adenovirus bronquialitis o aliterante fiebre feringua de la rinva conjuntural cistitis hemorrágica neumoviria causa importante de la rueda virus infiales al gripe neumococo y hormonesto otitis neumoviria neumonía bacteriana neumovirus causa más frecuente de bronquialitis y virus sin sitial respiratorio causa más frecuente de bronquialitis y el virus sin sitial respiratorio tiene dos tipos el A y el B si les quiero implementar a ustedes y quieren ser más acuciosos en el tipo el más frecuente es el A el A es el estacional el que se presenta cada época cada año el B es el que tiene presentarse en forma de en forma de epidemia muchas veces cada dos o cada tres años el más frecuente es el tipo A diferencia clínica entre el A y el B y el B y el B y el B los dos generan la misma clínica pero el más frecuente es el virus sin sitial respiratorio tipo A hay un virus para la influenza que está acá recuerden que para la influenza es la causa más frecuente de cruz causa más frecuente de cruz o también la amenina la rinofrachioiditis causa más frecuente de cruz o la rinofrachioiditis para la influenza muro de un virus humano causa frecuente influenza gripe con relación a la técnica del amantamiento el signo que indica que el niño es un buen agarre es bueno miren acá la técnica del amantamiento es el somo el líder es levantar a la madre al tono con el gano que levanta la oreja en el mismo plano que el hombre en el mismo plano que la cadera los labios tienen que estar divertidos cubriendo el no posible toda la viola el no posible y la nariz y el mentón deben tocar la mama de la madre la nariz de la vista toda la viola la viola de la vista dentro de la boca la boca de la vista está sin abierta debe estar en el posible completamente abierta es una gran parte de la viola libre la gran parte de la viola debe estar dentro de la boca del paciente el mentón de la vista separado del pecho de su madre el mentón de la vida debe estar pegados a la mama el labio inferior debe estar el labio inferior y también el labio superior paciente de 6 años de edad que presenta y pericia transitor en los enormes de vida llega a la emergencia contra el marrero y con fiebre al examen físico palidez marcada el pato esplendario en el labio de 6.8 2 de 4 de 7 es un 10% huevos de narajos no cuidados primera posibilidad de amnóstica anemia la pregunta es una fase sencilla porque ni siquiera la pregunta en la etiología probable la pregunta es simplemente que califiquen el anemia que tiene el paciente la parte inicial del antecedente no importa mucho porque el turismo tiene muchos de amnósticos en el problema ese cuadro respiratorio de la enfermedad de fiebre pero también tiene un con palidez marcada clínica palidez marcada al examen el pato espleno y que además siendo maladina baja 6.8 anemia severa con reticulositosis mejor dicho anemia severa con reticulositosis acompañada de desirambigalias sobre todo de estirambigalia y además el paciente está enviando a la parte periférica de la anemia formas inaderas de anemia rojos entonces estamos hablando de una probable anemia en una anemia anemia anelítica y si me preguntaran cómo es la causa más frecuente de anemia anelítica en el paciente pediátrico es descartar la ferocitosis serenitaria descartar la ferocitosis serenitaria método diagnóstico más importante la ferocitosis serenitaria que la fragilidad osmótica el pie de fragilidad osmótica y yo un punto importante se les resalto esto ¿por qué? porque miren y por qué se les resalté la de serenodalias porque la ferocitosis serenitaria va con esplenodalia y en el tratamiento curativo y en el tratamiento muchas veces definitivo de una ferocitosis serenitaria es esplenectomía es esplenectomía entonces ellos no estén un poquito ni ellos de frente me pueden ir al tratamiento de elección que es esplenectomía por eso si tengo anemia severa reticulocitosis acompañada de esplenodalia o sobre todo de esplenodalia pensar en esta posibilidad de anemia inolítica y clínica con la anemia inolítica el paciente viene con anemia marcada viene con hiptericia hiptericia con anemia pensar en la posibilidad de anemia inolítica puede ver o no con cambio de color esplenomedalia y o hipatomedalia muchas clínicas muchas clínicas de anemia inolítica le dan un agente desencadenante le dicen por ejemplo primaquina consumido para polonismo o un agente para polonismo ustedes saben el gato del gato del gato es un gato de ciruginosa del gato de ciruginosa es cierto entonces hay que tener en cuenta muchos de esos factores y acá miren exámenes exámenes a recordar los exámenes reticulocitosis elevado RLH elevada y atorodina diminuida con minorodinas totales y minorodinas fraccionadas elevadas que relajan cuidado parche lo utilizamos principalmente para entorodias ¿no? entorodias vermiculares perfecto entorodias vermiculares la clínica típica con la que la madre viene al consultorio porque más que todo el consultorio externo es bruxismo rechinado de dientes pérdida de pesa de madera progresiva y de repente inforexia la prueba es de braja en la prueba de parche el tratamiento de elecciones amohato de pirantel con el DNI tratamiento de elección pero el tratamiento más usado es almendazón pregunta de man con respecto a la almendazón dosis dosis la dosis de almendazón en menos de un año está contraindicada el medicamento incluido en dos años de edad la dosis es 400 miligramos y pasados los dos años es 400 miligramos el medicamento suele sirve para tratar las formas abiertas no solamente trata las formas abiertas significa que si yo le doy un paciente voy a tratar las formas abiertas pero lo que se quedara ahí se va a convertir en forma abierta posteriormente y cuánto tiempo debe pasar para convertirse en forma abierta más o menos casi dos semanas entre una semana y media dos semanas por eso que hago uno doy el tratamiento en ese momento y repito el tratamiento en dos semanas en este momento trato las formas abiertas y en dos semanas los niños que se cometieron a facial en dos semanas es patología frecuente en el recién nacido macrosómico en el recién nacido macrosómico frecuencia hiperglicemia 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 enfermedad alimentaria de anemia anemia hiperglicemia macrosómico hiperglicemia hiperglicemia pero dentro de este tipo hay más sucesa que la técnica principal hiperglicemia a recordar es letargia hiperglicemia pero sobre todo convulsiones hay preguntas que vienen con respecto al hijo de madre diabética que convulsiona ¿cuál es la causa más frecuente de convulsiones en el recién nacido? así ¿cómo está la pregunta? asfixia es cefalopatía hipoxipisquémica pero cuando le dan el dato de repente del hijo de madre diabética que convulsiona pensar a descartar principalmente la causa de hiperglicemia el tratamiento de la brontolitis no complica es platicada prioritariamente bueno brontolitis brontolitis a mí me interesa que dentro de las preguntas que vienen entre los temas son siempre casi los mismos tengan en la imagen mental el paciente típico de este cuadro para que les sea más fácil recordar brontolitis es un paciente que está sentado frente a ustedes que tiene un montón de mal en la nariz y que está agitado es el paciente o sea bastante mal con un cuadro respiratorio alto pero que está agitado ahí está la característica primero que son exigilancias 9 de 2 años de edad que inicia con cuadro viral previo ¿y qué hacemos en este paciente? tú nos cuentas si hay exigilancias pues pues si el tratamiento se tiene en ese día el tratamiento es primero tratar de estirarle el moco la mayor cantidad posible aspiraciones y creaciones le toman su curso si nutrición de este paciente de repente 88 87 necesita oxígeno hay que darle oxígeno está agitado el doctor tiene más pérdidas perfecto hidratación adecuada y si come nutrición adecuada con calorías adecuadas lo quieren organizar y me han dicho que la dieta 2 no sirve completamente en este paciente cierto la dieta 2 no sirve mucho en el paciente con bronquitis pero si sirve la solución hipertónica la solución hipertónica esos son los 4 pilares de tratamiento corticoides que forman parte de muchos claves tengo lo clarísimo el bronquitis no está demostrado su uso corticoides no está demostrado la dieta 2 parcialmente útil lo puede llegar a utilizar sin un grupo de pacientes no sirven todos el tratamiento los 4 pilares de tratamiento son respiraciones secreciones oxígeno si fuera necesario hidratación con nutrición adecuada y solución hipertónica mineralizada son los 4 totalmente validados como tratamiento son los 4 que están en verde en la diapositiva siguiente los que están en amarillos son parcialmente óptiles ¿ya? ahora los 2 últimos que me interesa que forma parte de algunas preguntas ustedes saben que los siguientes meses vienen todo lo que es ciclos y milagros y hay un montón de preguntas que se están planteando y que se están haciendo por parte de la academia y hay muchos temas que resaltan esto ¿ya? riadurina y palivizumab ¿ya? porque el bronquivitis siempre se pregunta pero lo típico ya se ha preguntado ya se ha preguntado que con la clara que es oxígeno hay que resaltar esos 3 medicamentos que no se han preguntado mucho riadurina y palivizumab riadurina es un paciente de riesgo por ejemplo miren paciente que viene con el antecedente que es prematuro que tuvo yalina que tiene cardiopatía y que está haciendo bronquivitis entonces a él que tiene la enfermedad es más severo en él por ello hay que dar una antiviral riadurina antiviral pero para la fase aguda para la fase aguda pero si uno tiene a ustedes y le dice ¿sabes qué miedo? yo quiero mi hijito ha sido prematuro ha tenido yalina y me han dicho que me voy a proteger con un cuadro para evitar ese incidental respiratorio porque si me da lo puede matar el enfermiato es el mismo yalina entonces hay que protegerlo ¿qué le damos? la eliminada vacuna entre comillas es el palivizumab anticuerpo monoclonal que se utiliza para proteger el peso de la enfermedad de bronquilitis en pacientes de riesgo o sea el protector es palivizumab el que actúa en el momento agudo para pacientes de riesgo es rida virina en este caso el desamino que ustedes saben que no es un problema viral antibiótico es que estarán que no se utilicen y los oxígenos no oxígeno el reúno de 41 semanas de edad gestacional con antecedente de líquido amniótico en el conión espeso que presenta depresión severa la manera me voy a tomar la siguiente bueno habremos un poquito había recién sido que viene de parte del líquido amniótico en el conión y versión activa versión total los días de reanimación cambiaron a partir del año más o menos de 2010 salieron los nuevos días de reanimación una de ellas fue explicándose en la parte de reanimación en el conión ¿qué se hacía? neomato que se sabía que venía con el líquido amniótico me comió realmente lo que noches hemos hecho en la parte de la internada es la esperanza sacarla y se me viene con el líquido amniótico me comió aspirarlo aspirarlo ya sea con la bondilla o ya sea con la máquina de aspiración se miraba a la frente de calidad radiante y se decía neomato con el líquido amniótico me comió en los estiñones porque se me estimula y se va a pasar todo el líquido amniótico y por ende el paciente se puede aspirar y te le hace un salón no lo hagas lo que tienes que hacer es la microscopía y aspirar todo lo que se pueda y probablemente dejarle su túnel de tracheal eso es lo que se hacía antiguamente actualmente cuando un paciente no le presenta el líquido amniótico no tenía el líquido amniótico lo que sacas sacas de la cabeza o estás saliendo de la cabeza y no expiras ya ya no se expira primer cambio segundo le llegas a la fuente de calor radiante y te preventas neomato vigoroso o no vigoroso ¿qué es un neomato vigoroso? lo que está en el cuadrito debajo vigoroso frecuencia respiratoria adecuada la fuerza respiratoria adecuada frecuencia cardíaca más de 100 con buen tono muscular eso es vigoroso si el neomato es vigoroso si el neomato es vigoroso lo tratas como cualquier así en el siglo lo secas lo esquimolas lo bañas lo lavas si quieres y lo vayas a dar para que te acte vigoroso pero si el neomato tiene alguna de estas tres alguna de estas tres pero ahí si tiene las tres se trata con un neomato no vigoroso y se hace lo que se hacía antiguamente intubación y aspiración en otras palabras cuando un parto con un genético en el cuadrito lo que hace es es valorar el estado del niño si es deprimido si es vigoroso si es vigoroso no te explico tanto lo tratas como cualquier recién nacido pero si es deprimido no hace con depresión apnea porque se agarría también en el centro o hipotonina lo que se hace es intubación endotraquial y aspiración en la medida en lo posible y se queda con su estudio endotraquial porque lo vas a tratar con un problema de salón acá la pregunta te dice 41 semanas con un chido agnético mecoliado espeso que presenta depresión severa que me lloran depresión ya que me lloran depresión en otras palabras me lloran muy vigoroso muy vigoroso hay dos menos de tres de tres o menos entonces estamos hablando de que hacemos con primera manera estimulación textil ventilación con bolsa y máscara aspiración con nervilla ventilación endotraquial y aspiración para el mismo ventilación y mensaje cardíaco la primera medida entonces intuación esta pregunta la hemos visto como parte de otra pregunta previa paciente de seis meses de edad con cosa exigente de su amiga preferencia que es una sola cosa al examen estudiar respiratoria llanto frecuencia respiratoria 40 por minuto pregunta típica aparte si queremos poner el tema extridor cuando uno pregunta ¿cuándo se le identifico al extridor? lo siguiente es la edad del paciente decimos seis meses en seis meses entre seis meses y dos años de edad si yo no sé lo que tiene un paciente me quiero guiar de la edad extridor entre seis meses y dos años primera posibilidad de pensar es con la edad nada más siguiente pregunta claro la clínica previa que tiene el paciente siento más previa del paciente y acá me dicen que es exigente disfonea secreción una sola cosa primera edad tos entonces clínica viral previa que actualmente viene un calestridor en un rango de edad entre seis meses y dos años de edad pensar en un CRU y mucho más aún frecuencia respiratoria 40 por minuto paciente tranquilo no agitado taquitmérico luce bien primera posibilidad de pensar es CRU o sea nariz de parqueitis quiero descargarme las posibilidades que tiene acá a ver aspiración de cuerpo extraño sería ojo con el dato de mano saco aspiración de cuerpo extraño el niño se mete las cosas a la boca y para hacerlo ¿qué tiene que hacer? pinza y para hacer pinza año de edad entonces aspiración de cuerpo extraño principalmente entre año y tres años de edad no es acceso a polémica al año es generar el trío la respuesta de sí acceso a polémica al año ¿cómo lo puede tener a un paciente teléctrico? es una complicación ¿de qué cosa? ¿de dónde? ¿de dónde? farmacitis aguda y la farmacitis aguda la que tenemos es el tratado de loco de este malito con el grupo A edad típica del tratado de loco 5 o 15 años de edad tal vez de eso no es para vida este paciente tiene 6 meses no lo ha quitado inmediatamente el tibiotitis es prever pero el señor cerebro sin antecedentes previos y este paciente tiene clínica respiratoria previa y la edad típica del extrebro es que 2 a 6 años de edad el tiene 6 meses no es y es la bronquión definitivamente no es porque la aplicación del asma típicamente presenta similancias y este paciente no lo tiene por descarte voy a llegar a la conclusión de la rinotrachiditis miren la buchitis aguda la vamos a ver mucho más adelante pero cuando tiene la buchitis aguda la subglófica conocida como la rinotrachiditis es lo más frecuente datos resaltantes a recordar acá miren virus para influencias en el serpente que ya lo vimos hace rato la edad y las tantas entre 6 meses y 2 años de edad ojo que puede estar el crópeo hasta los 6 años de edad pero es más frecuente entre 6 meses a 2 años de edad no hay mucho maltrado general la fiebre variable pero esta postura en sedestación no se presenta eso que el niño se agarra las manos y se colorece en los ojos y que viene a jalar a la rinotrachiditis que es típica de este paciente y ojo no hay rinofagia si hay rinofagia con un escritor pensar en una probable epidiotitis la rinofagia es un cuento a resaltar el tratamiento lo vamos a ver más adelante la tante de 10 meses de edad que presenta fiebre 39 y medio que desaparece el tercer día seguidamente el sintoma maculopopular rosado que enfermedad sugiere enfermedad sintomática sencilla la pregunta el análisis más general de la pregunta es paciente que presenta fiebre sale la fiebre y aparece el sintoma una acción enfermedad sintomática hace eso etapa febril etapa exontomática ¿cuál es? sexta enfermedad el sintoma súbito o rosuela otra cosa que si yo no recuerdo nada de eso veo bueno el sintoma rosado de las típicamente descritas aquella que hace el sintoma rosado es justamente la rosuela pues el sintoma rosado recordarla a la rosuela edad menos de dos años de edad rosuela infantil hay que pensar en este paciente y el agente etiológico más frecuente es herpes humano tipo 6 herpes humano tipo 6 herpes humano tipo 7 también lo genera pero más frecuente es tipo 6 clásicamente fiebre elevada fiebre elevada 39, 40 2 a 3 días o 3 a 4 días y luego viene el sintoma que dura 2 a 3 días el sintoma es a prevenida de tronco prevenida de tronco y agar a raíz de miembros superiores e inferiores y ahora no sabemos cómo conversamos la enfermedad diarrea y cadera caracterizada por transporte activo de solutos a la luz intestinal es la diarrea la duda va a ser el módico secretora el módico secretora es la duda sobre la parte que les planteo la pregunta la osmótica es una sustancia que se encuentra en la luz intestinal que lo que hace es calar más líquido la secretora es por ejemplo la bicóloga el chaleche colio hidratoxigénica que viene con su toxina se localiza en la luz intestinal en la parte de la mucosa y que comienza a generar transporte activo de solutos hacia la parte de la luz intestinal secretora y la causa más frecuente de diarrea en pediatría es osmótica pero en medio de rotavirus y las dos cosas que quiero que me pierden mi secretora mi secretora es cólera y el chaleche colio hidratoxigénica se han reportado últimamente casos de cólera por si acaso porque ustedes saben que muchas veces según el cambio epidemiológico que exista a veces viene en las preguntas de examen se han reportado algunos casos de cólera y recordar la clínica de cólera también repasar la clínica de cólera 24 horas de enfermedad diarrea como diarrea de arroz que esa diarrea como diarrea de arroz incluso de la pescada se le plantea en un determinado aumento que te hace deshidratación de hidrara severa y te puede matar en menos de 24 horas tratamiento de lesión de cólera hidratación alérgica hidratación alérgica antibióticos sirven se pueden utilizar el antibiótico que se puede utilizar en cólera ideal es tetraciclina la voxi que es una tetra pero eso se termina a partir de los 8 años de edad en menos de 8 años de edad una de las opciones antiguas planteadas era cotrimoxazol actualmente también se plantea siempre el oxacinio que se puede utilizar ¿cuál es complicación de la garicela? cerebelitis andorismo de aorta urolitis 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 otra forma de ser la pregunta es por ejemplo ¿cuál es la complicación epidemiológica más frecuente de la garicela? cerebelitis y se me registra únicamente con ataxia de la garicela la garicela es la enfermedad exantemática más fundamental en los últimos exámenes de residencia tal vez porque es la que más ven o porque es la que más venus porque la vacuna no forma parte de la garicela de la vacunación la garicela dentro de las complicaciones las complicaciones de la garicela han venido bastante a cada rato viene complicación más frecuente para remarcar el impetivo hablan de eso de la garicela de la garicela de la garicela es la respiratoria descartar de la garicela y ¿cuál es la garicela más frecuente en la garicela? la secundaria o la protección de la garicela secundaria pues secundaria porque a gente principalmente en el hemocorco a gente en el hemocorio no es frecuente lo siento con la garicela ustedes saben que la gran mayoría de enfermedades generan problemas necesitados en el riesgo central la gran mayoría la garicela no lo deja de ser la garicela genera cerebelitis puede generar meningitis puede generar reye cuando se utiliza aspirina la complicación más frecuente es cerebelitis más frecuente es cerebelitis meningitis se presenta pero es menos frecuente la garicela una recomendación especial según la verdad ven ustedes niños con la garicela que hemos visto muchos esta época complicados sobre todo por cirugía en un hospital generalmente son complicados y desgraciadamente no hay una vacuna que es una parte de la vacunación en las poblaciones con menos con un estado con un único bajo se presentan las complicaciones en el hospital hay un 200 pacientes que se han muerto con la garicela en la parte particular en tal que se han muerto con la garicela pero es farcífico y necrotizante entonces una recomendación es para la parte práctica una recomendación a todo el paciente con la garicela quítenle toda la ropa y revisenlo quítenle toda la ropa y revisen descarten la presencia de acceso sobre todo y las presidencias y las decisiones equimáuticas decisiones necrotizantes que sean 1 a 2 y inmediatamente derígenos generalmente se incluyen desde el inicio el ascenso séptico y en el 24 al 36 ahora la gran mayoría no sale no sale porque el ascenso séptico y el ascenso necrotizante se sabe entre nuestro con el reino muchos muchos no se mueven por si tienen cotizante no se mueven no se mueven